Ahí, ya te veo, ya te veo, que estás precioso, macho. Aquí está la colorita que me he puesto. ¡Ah! 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 ¡Estás pa' chuparte! ¡Noche Belchorga! ¡Pari Baltasar! ¡Ahí está! ¡Tengo otro solo pa' aquí esperando! ¡Vendrán a la casa de todos los niños y niñas de España! ¡Y de los niñes también, hombre! ¡A ver si le van a quedar los niñes sin juguetes! ¿Eso qué es? ¡Pues niños, niñas, niñes! ¿Eh? ¡Joder! ¡Es policarpio! ¡Está la pelota que me da a mí, que está pinchada, eh! Puede ser. ¡Miguelisto! La ha pinchado casi mismo. ¡Estáte atento al balón y deja de escribir a los Reyes Magos! ¡Está pinchada la pelota, eh! ¡Está pinchada la pelota y hay otra en el césped del Collao! ¡Que te estamos viendo, Miguelisto! ¡Que te estamos viendo! ¡Un saludo a todos! ¡Un saludo, pero ponte a lo que hay que ponerse, hombre! ¡Y deja de mandarle mensajes al novio o a la novia! ¡O al novio! ¡Ahí va la pelota! Miguelito es un hombre extraño, eh. Hombre, ¿tú te puedes querer que está en un partido mandándose mensajes con un primo rullo? Y además cerca de ti, con el balón que hay que tener. ¡Dama, dama! ¡Dígamelo! ¡Ya están aquí los Reyes! ¡Que lo sepan los niños de toda España! ¡Que se vayan a la cama! ¡Ya están aquí! ¡Tengo la foto! ¡Vamos ya con la foto! ¡Han llegado los Reyes! ¡Buah! ¡Si no están a gusto, túmbate en el sofá, hombre! ¡Estoy magnífico! ¡Ay! Además, tengo la mesita en la distancia ideal para poner las patas aquí puestas. No voy a decir que encabrita mi mujer, pero... No, no, pero estás en el mejor momento, como te he dicho, antes de tu vida deportiva. Fíjate, fíjate en el 5.86. ¿Te ves en el bombo, Bolín? Oye, Manolo, si Dios quiere y termina así, me veo en el bombo. Tocarán al Benfica. ¿Volváis esta noche o os quedáis ahí? El Benfica. ¿Qué? Sí, sí. Habrá un escándalo. El primer soltado en el segundo. Habrá un escándalo en la roza. ¿Cómo ha sido el Benfica? Ganar Ceballos y Vallejo. ¿Podríamos invitar a Benfica a jugar la Copa de España? Sí, sí. Hombre, sería magnífico a Comi B. Se lo merece, se lo merecería. Yo te voy a decir la verdad. Si la federación tuviera ese sentido del humor que tenía... Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué película? Faltaba un penalti, Guas. Hay un dato escarofriante, Peter. ¿Me dejas decirlo? Sí, sí, dilo, dilo, dilo. Este mes de enero se cumplen, Poli, tres años sin que al Madrid le hayan pitado un penalti a favor en Copa. ¡Tres años! Eso no ha pasado nunca en la historia. Eso no ha pasado en la historia. ¿Han eliminado pronto? No, es verdad que no ha jugado mucho. Hay que decir que ha jugado tres partidos en tres partidos. Pero bueno, en tres años ni un penalti es una cosa extraordinaria. ¡Gracias!